Será tu mirada que es tan penetrante O será tu sonrisa tan fascinante Serán esos labios tan provocadores Esos que me invitan Será el sonido de tu dulce voz O es el caminado que tienes Ay amor Será tu forma de llevarme la contraria Lo que me tiene el loco Pero no solo es eso También tienes unos lindos sentimientos Aparte de tu exterior También me gusta lo que llevas por dentro Todo, todo, todo Todo de ti me gusta Me gusta tu carita Me gusta tu mirada Tu cuerpo me inspira a cosas mágicas Todo, todo, todo Todo de ti me gusta Tienes esa magia para enamorarme Ay, mi niña linda Cuanto me gustas tu Oye, mi niña hermosa Lo que me gustas Me gustas tu mirada Pero no solo es eso Mira, mi niña hermosa Mira, mi niña hermosa Todo, todo, todo Todo de ti me gusta Tienes esa magia para enamorarme Tienes esa magia para enamorarme Tienes esa magia para enamorarme ¡Ay, mi niña linda! Me gusta tu cara Tienes esa magia para enamorarme Me gusta tu mirada Quanto me gusta tu mirada Me gusta tu mirada Me gusta tu mirada Me gusta Carlos Javier Yeah